Cualquier necesidad, Dios la resolverá, orando. Meditad en el Señor, las penas y el dolor, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, o que moramos, somos del Señor. Somos del Señor, sea que vivamos. O que moramos, somos del Señor. Somos del Señor. Aleluya, hermano, así es, somos del Señor. Y como somos de Él, vamos a hacer lo que Él dice, aleluya. Aquí estamos, Padre bendito, para contemplar tu hermosura. Aquí estamos, amado Dios, para adorarte. Mi Dios, aquí estamos, mi Señor. Señor, aquí estamos, oh Espíritu Santo. Mi Dios, tómanos en tus manos. Aquí estamos, Jesús. Te anhelamos, mi Cristo. Tuyo es mi vida y tuya es la vida de tu pueblo. Enseña a este pueblo a adorarte. Si tú no tienes fuerzas en esta mañana Dile así Oh Dios mío Dame fuerza Para poder vencer A Satán que me persigue Y sin ti yo no podré vencer Día y noche me persigue Él nos quiere que yo sea feliz Y yo quiero adorarte Y gozar de felicidad Oh Dios mío Dame fuerza Dame Y valor Solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú Lávele mi hermano Él está aquí Expresa sus sentimientos Aleluya 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 Oí que me decía Clámame y te responderé Estando yo en mi angustia Oí la voz De Dios Oí que me decía Amame y te responderé En ese mismo instante Yo clamé al Señor Y recibí el favor Que Él me prometió Hermano Hermano Tú que sientes Casi a desmayar Confía en las palabras Que dijo el Señor No te dejaré Ni te desampararé Pues en sus promesas Yo esperaré Te esperamos Señor En ti está nuestra esperanza Señor amado En ti está nuestra esperanza Cordero de gloria En ti oh Dios Esperamos y en ti confiamos Ayúdanos a alabarte Ayúdanos a esperar en ti oh Dios Ayúdanos a esperar en tu promesa Señor Ayúdanos a adorarte Ayúdanos a adorarte en medio de todo Señor Adóralo hermano Dale lo mejor de tu adoración En esta mañana Y la vamos a decir así Eres digno Eres digno Eres digno De adoración Una vez más Eres digno Aleluya Señor Eres digno Eres digno Eres digno De adoración Que se escuche tu voz Rey glorioso Rey glorioso Y majestuoso Eres digno Eres digno De adoración Eres digno De adoración Eres teino de adoración, aleluya, santo, un teino. Soberano es nuestro rey, santo, digno, rey de reyes. Eres es nuestro Dios, rey glorioso. Fuerte, majestuoso eres digno de adoración. Señor, santo, santo, santo. Mi corazón te adora, aleluya. Mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Y santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Aleluya, santo, santo. Mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Enamórate de Dios en esta mañana, hermano. Aprende a adorar, aprende a adorar, hermano. Aprende a alabarle, vamos. Oh, aprende a adorar, aprende a acercarte con gratitud. Aprende a adorar, aprende a adorar, aprende a adorar, aprende a adorar. No daré mi vida a nadie más que a él. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a él. No daré mi vida a nadie más que a él. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No pondré mi fe. No pondré mi fe en nadie más que en él. No pondré mi vida a nadie más que en él. Que se escuche. No pondré mi fe en nadie más. No pondré mi fe en nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Aleluya. 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 No daré mi amor a nadie más que a él. No daré mi amor a nadie más que a él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo él nos ha sostenido hermano. Ha sido difícil las dificultades muchas veces. Pero ahí ha estado siempre el Señor. Aleluya. Y es tiempo de amar. Y es tiempo de alejarnos de las cosas que nos separan de Dios. Es tiempo iglesia de darle nuestro amor a él. Aleluya. Aquí estamos mi Dios. Sí, mi Dios. Adora tu Señor iglesia. Adora tu Rey, iglesia amada. Adora tu Señor. Aquí estamos mi Señor amado Aquí estamos mi Rey Santo Deja que te consuele el Señor Ahí está a tu lado Ahora, 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 ahora Amar Oro para que tus pensamientos Sean renovados en esta hora En el nombre de Jesús Pido al Espíritu Santo Que llegue a tomar ahí tu vida Y te dé fortaleza Tú que has venido Y sientes que ya no puedes Toma del Espíritu Santo ahí Toma del Espíritu Santo Yo sé que estás sintiéndolo Ahí está a tu lado Llénate de Dios Y veniste de enfermos Sé sano, sé sano, sé sano Padre, tócalos a todos Tócalos a todos, Señor Tócalos a todos, Jesús Oh, liberta, 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 Señor Liberta, Señor a mis hermanos y hermanas En esta mañana, Señor Haz apasionarlo de tu presencia Haz apasionarlo de tu poder, Dios Haz apasionarlo de tu espíritu, Señor Haz sentir tu gloria Tú eres agua viva Fuente inagotable Consejero y consolador Toma tú el control Espíritu Santo Yo anhelo tu presencia Y con poder y gloria Y con poder y gloria Y en a nuestro ser Dígaselo a Él Espíritu Santo Espíritu Santo Yo anhelo tu presencia Con poder y gloria Y llena nuestro ser Tú eres agua viva Y fuente inagotable Consejero y consolador Toma tú el control Él está aquí, ¿verdad que sí? 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 Tú eres agua viva Fuente inagotable Consejero Y toma tú el control Y toma tú el control Solo tú Espíritu Santo Solo tú Espíritu Santo Säe, ¿verdad que sí? Oh Lord I want you to ask us Oh Lord Oh, me la lleno, me lleno, me lleno, me lleno, me lleno, me lleno. Oh Santo 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 El que habita En la santidad El me tocó El me besó El Cristo de Gloria Un beso me dio El me besó El me besó El Cristo de Gloria Un beso me dio Aleluya Sus tiernas manos Hoy me abrazaron Sentí Sentí mucha Paz Al tenerlo A mi lado Y sus tiernas manos Me están abrazando No quiero que se vaya No quiero que se vaya Quiero estar con él En su presencia En su presencia Que se está apoderando Amor De todo mi cuerpo De todo mi cuerpo El es santo Infalible Él me besó 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 Así es mi amado hermano Él está aquí, aleluya Aleluya mi Dios Aleluya mi Jesús Amén